A través de Radio Inca 540 AM, tenemos el gusto de presentar, fortaleciendo la unidad de los pueblos de Guarochirí. Y con mucho amor, hasta que al fin surge un espacio libre y abierto al servicio de los 32 distritos de nuestra gran provincia de Guarochirí. ¡Fortaleciendo! Aquí participan a todas las instituciones, comunidades campesinas, centros poblados, anexos, fundos y caceríos. A través de su gente y sus autoridades, contribuyendo por la integración y desarrollo integral de nuestros pueblos. ¡Son los mejores! ¡Fortaleciendo! Con nuestra música, tradición y costumbres de nuestra tierra, la información veraz y actualizada del acontecer Guarochirano. En la producción y dirección general, Jesús Evangelista Ramos. Y en la conducción del programa, Miguel Palomino Silvera, el palomo de la radio. Bienvenidos al programa, fortaleciendo la unidad de los pueblos de Guarochirí.